Yo me prometí que no pasaría Y al final de cuentas me voy llorando Te vas sin decirme nada y con tus mentiras me estás matando Un beso de despedida estoy esperando No hay nada más difícil que la vida sin ti Muriendo por tenerte y no poderte encontrar No hay nada más difícil que la vida sin ti Fingiendo que no duele sin poderte olvidar ¿Por qué me dejaste llorando sola? Por tus besos yo me quedé esperando Y por instinto sabía que sucedería No me preguntes por qué algo me lo decía Tú me dejaste sin ninguna explicación Sabes que a ti yo me entregué sin condición Para que entiendas de amor no pienso morir Pero me duele exagerado no voy a mentir No soy de piedra aunque pienso sobrevivir No hay nada más difícil que la vida sin ti Muriendo por tenerte y no poderte encontrar No hay nada más difícil que la vida sin ti Fingiendo que no duele sin poderte olvidar ¿Por qué me dejaste llorando sola? ¿Por qué me dejaste llorando sola? Por tus besos yo me quedé esperando Si te los llevaste pues ya ni modo ¿Por qué me dejaste llorando sola? ¿Por qué me dejaste llorando sola? ¿Por qué me dejaste llorando? Por tus besos yo me quedé esperando Si te los llevaste pues ya ni modo Yo me prometí que no pasaría Y al final de cuentas me voy llorando Te vas sin decirme nada Te vas sin decirme nada y con tus mentiras me estás matando Un beso de despedida estoy esperando No hay nada más difícil que la vida sin ti Muriendo por tenerte y no poderte encontrar No hay nada más difícil que la vida sin ti Fingiendo que no duele sin poderte olvidar ¿Por qué me dejaste llorando sola? Por tus besos yo me quedé esperando ¿Por qué me dejaste llorando sola? Por tus besos yo me quedé esperando